Que deseo volver a tu lado Tenerte conmigo y no es tu amor Que te quiero, sabrás que te quiero Porque eres mi vida, mi cielo y mi Dios Osito de felpa Cujerte de niño, de mi chiquitito Que una madrugada se llevó el Señor Al verte tan triste, creerás un sueño Que tu fiel amigo se nos haya ido Para no volver Tus ojos de vidrio No saben del llanto Del amargo llanto Que prende mis ojos De esa casa Osito de felpa Yo sé que lo extrañas Dame tus manitas Yo que fui su padre Tu amigo seré Cuando tú me quieras Cuando te veas Sonreír Vibran las camufadas Y alegres mariposas Lucirán sus colores En su alemán Cuando tú me quieras Cuando me quieras Cuando me quieras Cuando me digas que sí Te haré las estrellas Abrecerte un día Y rendirme a tus pies Subirán por tu balcón Las flores que el rubor reflejan el brillo, el brillo de tus ojos, cuando tú me quieras, cuando tú me quieras, cuando me digas que sí. Amarcaré las estrellas para ofrecer el brillo, y rendirle a tus pies. El aplauso para esta gran voz, para este gran artista. Toda una gloria en la música romántica durante tanto tiempo, desde Bolivia al mundo internacional. Sí, amigo. Antes que nada quiero dar un gran saludo a este Chile maravilloso que me ha recibido con los brazos abiertos. Yo me voy mañana, pero volveré en agosto. Y estaremos esperando. Sí, muchas gracias por todas las bondades que hemos recibido acá en Chile, en el norte y en el sur de este maravilloso país. Aquí con los peregrinos, con Tito Manrique y la primera guitarra de Don Tito. Don Tito. Don Tito Mesa. Muy bien. Nosotros nos comenzamos a despedir y queremos, al igual que nuestros invitados, ser público en esta canción, y al igual que ustedes en sus hogares, porque nos vamos a poner románticamente tiernos con Palmera, junto con Susana. Amigos, siempre lunes, vuelve la próxima semana y nos quedamos con Raúl Show Moreno. Y la orquesta de... Señor Sabedra. Muy bien. Buenas noches. Ahí está, Palmera. Ay, mi corazón es de pesado, papá. Desde que yo te conocí, mi dulce bien, sé que para mí es muy difícil olvidar, todo el encanto de tu voz y tu mirada. Es mi amor que quiero ser tu adoración y formar nuestro bonito de pasión. ¡Ve, que me da las palmeras a vender mi amor! ¡Ve, que mi alma no puede morir! Dime que sí, con las palmeras, llueve vivir. Por las palmeras, llueve vivir. ¡Ve, que mi alma no puede morir! 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 Ven, que en mi alma yo fuese seguro Dame tus besos, con tu frenesí Besos de mí, pide que sí Con las palmeras, yo he de vivir Con las palmeras, yo he de morir Muchas gracias señores, chiquita. Oh, 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 oh.